Bueno, ahorita ya... Gilberto Alcócer, presidente de la Comisión Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, estuvo recientemente en Chile, donde logró conocer un moderno sistema de contrataciones del Estado que pretenden reproducir en nuestro país. Consiste en una plataforma electrónica en la que el gobierno anuncia sus necesidades de compra y las diferentes empresas pueden hacer ofertas. El sistema garantiza transparencia porque las compras se hacen abiertamente en la web. Y en Nicaragua eso sería muy importante. Si este sistema lo ponemos en marcha, estaríamos pensando que cerca de 300 millones de dólares estarían siendo ofertados por el sector de la micro, pequeña y mediana empresa. Eso dinamizaría significativamente la economía y por supuesto el sector y generaría mayor empleo. En la reunión en Chile participaron representantes del gobierno que, según Alcócer, se mostraron abiertos a impulsar este sistema, aunque tardaría unos dos años en instalarse porque requiere un software muy avanzado. Mientras esto pasa, hay un gran problema para que las MIPIMES puedan vender al Estado que cada año compra unos 600 millones de dólares. Y es la poca formalización del sector. Se estima de que hay más o menos unas 500 mil micro y pequeñas empresas no formalizadas. Pero hay 155 mil micro y pequeñas empresas que están formalizadas. Pero de esas 155 mil, hay unas 10 mil que sí tienen, digamos, como la capacidad en términos organizativos, en términos de que tienen todos sus sistemas contables al día, todos sus procesos productivos en orden. Las MIPIMES cuentan con la capacidad de vender al menos la mitad de toda la demanda anual del Estado en rubros como muebles, cuero, textil, calzado y productos alimenticios. Jennifer Ortiz, Notibus. Verde los Muertos. El Estado del earthquakes. сегодня. Compartamaan. Si te calificas tiene porque le da początku no te tocara, les menu tukeworthy, calzado y te pones que separa cuando derr guión. El PC. El CI.